Muy buenas noches, bienvenidos, un abrazo, un saludo especial para todos los hinchas de Medellín y de Atlético Nacional, un saludo muy cariñoso de parte de todo nuestro equipo de trabajo, choque esos cinco, así dice la visión del Deportivo Independiente Medellín frente al Atlético Nacional, una derrota se puede presentar, pero no de esa manera, yo creo que nadie la esperaba, pero porque vamos a empezar hablando de Atlético Nacional si el que ganó, el que bailó y el que gustó fue Deportivo Independiente Medellín Oscar. No, el finalista, el finalista, faltando una fecha finalista, estoy saludando, esperate yo saludo, calma, vino de mal genio hoy, el Deportivo Independiente Medellín, vino burlándose de Nacional y echando cantaleta, es el finalista, no, pero es que es uno, apenas estoy saludando y ahí mismo me caen encima, un saludo especial a Oscar, primero felicitaciones a Voce, a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín y por supuesto a la plantilla, al cuerpo técnico y a los dirigentes que armaron una plantilla que les ha sabido responder independientemente de si quedan campeones o no, porque ahí están en la final Oscar. Mauro, ¿qué tal? Le abrazo para vos, para los compañeros, para todos los televidentes, yo sé que hay gente que está muy triste, pero hablemos primero de lo bueno que se hace. Usted mencionó jugadores, directivos, cuerpo técnico, pero a mí me alegra más es por la gente, por el hincha del Medellín, por ese que va al estadio cuando Medellín está mal, se moja, aguanta sol, se gasta la pata en el abono, el que está ahí, el que está ahí, no, yo no compro abono, yo entro como a vos gratis, yo entro como a vos gratis, yo entiendo que están aquí, que estás afligido, vos vendés humo, que trabajaste en el Medellín, que no sé qué, pero todos sabemos que cuando naciste tenías otro color, entonces tranquilo, yo estoy feliz, también te atiendo a vos también, pero es por la gente, y la campaña en Medellín es muy buena, Medellín ha perdido dos partidos, los dos en Bogotá, y los dos los jugó mal, pero la campaña de Medellín es muy buena, y hoy creo que el resultado es justo, y si no es por lo que pasó en la tribuna, que no debe pasar en ningún estadio, el resultado pudo ser más, porque ya Nacional estaba desbaratado, ya no había peaje en la mitad de la cancha, ahora estamos a hablar de eso, pero felicitaciones para el hincha de Medellín, ahora más adelante vamos a explicar cómo Medellín termina local, en el 80%, Medellín va a terminar en la Tanasio Girard. Muy bien, eso porque, amigos, si no lo saben, el América le acaba de ganar a Millonarios, y ya Medellín es 100% finalista, falta el otro finalista, entre Junior y el cuadro de Portes Tolima, que jugarán el miércoles a las 6 de la tarde, en Barranquilla, si Junior le gana al Tolima, Blay, con el saludo cordial, Junior será el rival de Medellín, si empatan o gana el Tolima, el rival del poderoso, será el cuadro de la capital musical de Colombia. Con las buenas noches para todos, que tendríamos ya la final lista, si no se hubiera tropezado el Tolima, si hubiese ganado o empatado su partido, tendríamos ya la final, Tolima Deportivo Independiente Medellín, David González frente a su ex equipo, lo de hoy fue una paliza histórica, un paseo histórico, marcador corto, y pudo haber dado para más, en un arranque de técnico hoy del profe Bodner, y bueno, pues un plantel largo, bien trabajado, sensible, y ni siquiera tuvo mayor posesión de pelota, pero marcó 5 goles y pudieron haber sido más. Ahora, ahorita que estaba viendo el partido con hinchas de Medellín, prefieren Junior que Tolima, no sé qué percepción tengan ustedes, para mí sí me parece más equipo Tolima que Junior. No sé, don Alejo Farfán. Hombre, Oscar, por fin dejo que me saludaras, ¿cómo estás? Bien, 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 hombre, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, un saludo muy cordial. A mi gran amigo Oscar Tobón, que está feliz hoy, y se lo merece. Yo estoy feliz. Al señor Bley, al señor Mauricio, yo también estoy muy contento, desde antes de empezar el torneo, afortunadamente a mí no me gusta hablar con el periódico Abajo el Brazo. ¿A cobrar otra vez? Sí, claro. No. Ahí tienen, Deportivo Independiente de Medellín, finalista. No, Medellín no iba a hacer gol si no traía 9. Y como les dije antes, pero déjame hablar que yo no te callé. Si no traía 9, no iba a pasar nada con el Medellín, finalista. Finalista, Deportivo Independiente de Medellín, y me ratifico, campeón Deportivo Independiente de Medellín. El único hueco que tenía, el del 9, afortunadamente despertó a Brian León, que cerró el torneo de una manera maravillosa. Para mí la gran figura del Deportivo Independiente de Medellín. Obviamente hay jugadores con puntos muy altos. Lo de Alvarado es de todo el año, no de un semestre. Lo de Cetré, que tuvo un bache grande, remató muy bien. Lo de Torre, lo de Daniel Torres es inmenso. Fabi es el mejor. Daniel. Pero, dime, lo de Daniel Torres. Fabi es el mejor. Es impresionante. Fabi es el mejor. Pero lo de ese muchacho Brian León, que vimos en el Pereira, este es el Brian León más cercano al Pereira. Tuve ese bache en el Junior, tuve ese bache empezando temporada con el Medellín, pero a mí sí me da mucha alegría por ese muchacho, porque terminó siendo gran figura, haciendo goles, y era lo único que le hacía falta a este Medellín. Un 9 que la mandara a guardar, Ponce me sigue debiendo, me parece que se sigue equivocando en ese pedacito el profe Arias en poner a Ponce con Brian León, pero Medellín es un equipazo, juega muy bien, una plantilla larga, un gran técnico, un equipo que afortunadamente nos demostró hace 3, 4 días contra Millonarios en Ditaires y hoy en Envigado, que lo que había pasado hace una semana en el Campín contra Millonarios fue solamente un accidente futbolístico, el mal partido que tiene todo equipo, pero despertó y demostró que sin lugar a dudas es el gran candidato a ser el campeón del fútbol colombiano. Berraco de Medellín, Berraco ese equipo. Equipazo, es un equipazo. Berraco, ganando los dos compromisos durísimos que tenía enfrente. Después de jugar mal un partido bravo y bien ganado. No, no jugar mal, sin actitud frente a Millonarios. Por eso, fue ese partido horrible. La verdad es que ese partido a mí me desencantó y me puso a pensar si tenía la jerarquía y la categoría para llegar. Y la demostró en estos dos partidos. Y ahora demostró en estos dos últimos juegos que sí, que la tenía, felicitaciones. Me siento muy complacido. Un detallito. Por otra parte, sí estoy muy dolido con lo de Nacional. Donde hubiera ganado y Nacional, también hubiera sacado la cuenta de Córdoba. Un detallito. Un detallito. Se lo dije. Dirigentes maravillosos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo he dicho yo que Nacional iba a quedar campeón o finalista? No, pero muéstremela. 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 Pero ¿por qué no me muestran la gra... Dígame, ¿cuándo he dicho yo que este semestre Nacional iba a ser finalista o campeón? Muéstreme dónde está. Eso sí, le puedo mostrar muchas grabaciones de todo el semestre, donde el equipo mío para ser finalista y campeón es Deportivo Independiente Medellín. No tiene nada que ver eso con que yo diga lo de hoy es imperdonable y borra muchas cosas buenas, porque en eso estoy de acuerdo, Mauro. Usted puede perder y el favorito para ganar hoy era el Medellín, porque es mucho más equipo que Nacional. Pero me puedes perder jugando como jugaste esos dos partidos con América, jugando como jugaste esa final con Millonarios. Así se puede perder, pero no como perdió un Nacional vergonzoso. Una cosa es, en el fútbol hay tres opciones, ganar, empatar o perder. Pero lo de hoy... Hay maneras de perder. Lo de hoy. Claro. Lo de hoy se perdió de la mano de un muchacho inexperto que demostró que no debería ser el técnico de Nacional. Pero ¿sabes qué es lo que...? Perdón. Dale, dale, Mauro. Que no debería ser el técnico principal de Atlético Nacional, que sabe, sí, que se ha formado y preparado, sí, que ojalá siga en el cuerpo técnico, sí, pero para técnico principal de Nacional, por favor. Mauro, pero... Por favor. ¿Sabes qué es lo que a mí me revienta la cabeza? Con todo el respeto. Con todo el respeto. Que cogió un equipo en una crisis terrible, lo organizó con lo que había, al nivel que había, y con ese poquito, con seriedad y con orden, mejoró en el juego, dio la pelea en los cuadrangulares, le ganó un título a Millonarios, y hoy le dio ataque de técnico en el partido que no le podía dar. Inventó. Yo desde que vi la formación... Y este muchacho... No, no, no. ¿Y por qué no está Llegar Sondú? Ya era raro. Yo entendí una cosa. Yo pensé que iba a jugar con cinco en el fondo. Yo también, Mauro, yo entendí una cosa. Y lo escribí en Twitter, me lo jugué antes. Sí, con cinco. Yo también. Nos demoramos en armarla por eso. No, no, no quiero jugar con cinco, sino que no me gustó lo que... ¡Aspriya! No, ¿y cómo vas a poner a Edier a jugar de medio centro? Medio centro, interior. O sea, y me perdonan, yo sé que es un tema personal, lo reconozco, lo acepto, mea culpa. Castro... Pero Castro de Benicio, señores, por Dios bendito. Se tiene... Venga, 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 que ya hemos hablado mucho. Vamos a ir al corte para que cojamos el toro por los cuerdos. A ver si hablamos del finalista también. Pero, pero, no, sí, y es verdad. No, ya hablamos del finalista. Es verdad. Es el mejor equipo de Colombia en el semestre. Es verdad, es verdad. No podemos empezar hablando de nacional cuando el otro le acaba de meter cinco, hermano. Y se metió la final. Respeto por la afición de Independiente Medellín. Y se metió la final. Respeto por el finalista. Merece tiempo y más tiempo que el otro. Al otro le dedicamos mucho tiempo y ha ganado más y es el más grande del país. Históricamente es el equipo más importante de Colombia. Pero usted le acaba de dar un paseo y un baile que merece mucho tiempo. Histórico. Después de la pausa venimos. Estás viendo gente, pasión y fútbol. Todos los días, sabor, sabor, variedad y buen servicio. Distribuidora FP, un menú para todos los días. ¿Tus sueños y proyectos están en el occidente antioqueño? Construirama San José te los ayuda a cumplir. Somos distribuidores oficiales de cementos CEMEX. Vendemos hierro y todo lo relacionado con la construcción. Estamos ubicados en el kilómetro siete vía San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia. Construirama San José, los líderes en hierros y cementos. ¿Quieres construir o remodelar? En Materiales el Titán encuentras todo lo que necesitas. Déjanos asesorarte en nuestras sedes de San Diego, Itagüí y Centro Minorista. O llámanos al 232-2525. Materiales el Titán, un aliado para toda la vida. Para mí, más que diversión, es la herencia de mi viejo. Mi anhelo siempre será que las nuevas generaciones sientan la misma pasión que yo siento al tener la fecosa. Niño Holandia, el supermarket del regalo. Lugar en donde nacen sueños. Encuentras de todo a los mejores precios. Vive el viaje de tus sueños con Univiajes este fin de año. Destinos regionales, nacionales e internacionales. Visita las mejores playas. Reserva al 313-311-2700. Univiajes hace la gente feliz. Es más económico prevenir que corregir. Realiza tu mantenimiento por kilometraje tipo concesionario en Macroyantas. Asistencia 604-444-6430. Visítanos en www.macroyantas.com. ¿Quieres construir o remodelar? En Materiales el Titán. Encuentras todo lo que necesitas. Déjanos asesorarte en nuestras sedes de San Diego, Itagüí y Centro Minorista. O llámanos al 232-2525. Materiales el Titán. Un aliado para toda la vida. Pensando en el bienestar de toda la familia, CardioFit te ofrece los mejores equipos de acondicionamiento físico para el hogar. Ama tu corazón. Distribuidora FP, un menú para todos los días. Sabor, sabor, variedad y buen servicio. Distribuidora FP, un menú para todos los días. Tenemos una excelente noticia para todos ustedes. Si tienen crédito hipotecario o lisa inhabitacional, te ayudamos a pagar el crédito con el mismo banco, ahorrando tiempo y dinero, aplicando el beneficio de la ley de vivienda, un proceso legal y 100% seguro. Muy fácil, a un solo clic. Estás viendo gente, pasión y fútbol. Nómina de Atlético Nacional para enfrentar hoy al Medellín. Castillo en la puerta, cuarteto posterior con Castro de Benís como lateral. Sergio Mosquera, Aguirre y Samuel Velásquez en la línea defensiva. Luego un doble cinco con Ediero Campo. Sí, está leyendo usted bien. Ediero Campo y John Duque, que terminó sin nariz prácticamente. Por derecha Palacios, por izquierda Esprilla, Tatay una especie de 10 y Erick Ramírez. Estos los 11 hoy que cayeron derrotados 5 por 0. Y esta es la formación de Independiente Medellín, sin misterio, la lógica, la misma formación que le ganó Millonarios con... No, la misma formación. Sí, la misma. Con Jimmy Gómez, Orejuela, Ortiz, Varela, que partió el de Varela, Daniel Ondoño por izquierda, Torres, para mí mejor de la cancha, Alvarado, por una punta C3, por la otra Jair Moreno, Brian León y Luciano Pons, la nómina del Medellín, de memoria, la nómina del Medellín. El partido de Daniel Torres fue espléndido. El partido no es el semestre. Y el partido frente a Millonarios. Sí, el partido con Millonarios. O sea, eso iba. El partido con Millonarios y este. De las cosas lindas del Medellín es que los partidos claves los ganó fuera del Atanasio. Es que ayer hubo concierto en el Atanasio. Y antier también en el Atanasio. Y el sábado que viene también. Y el sábado que viene también. El sábado que viene hay otro. Hay otro concierto. No, pero, o sea, hubo lleno en el Atanasio y hoy en el Vigado. Hoy hubo baile también. En los dos lados. En los dos lados. Lo de Daniel Torres contra Millonarios en Ditaires. Manejó todo. Para allá voy yo. Usted en finales y en un partido tan bravo. Porque para mí ese fue el partido más bravo de todos los cuadrangulares de los dos grupos. Y ese partido se lo manejó Daniel Torres a gamero, a los jugadores de Millonarios, al árbitro, a los jueces de línea. Lo ganó de viveza, de experiencia. Solito. Se hizo ganar Daniel Torres solito. Impresionante. Seis, siete amarillas en el primer tiempo. De las cuales cinco o seis fueron muy bien justificadas. Vamos a hablar del clásico o de lo que tiene en la final. Vamos a hablar primero del clásico. Listo. Porque la gente está preguntando mucho el tema de localidad, qué pasa. No, al final del programa. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque yo pensé que me iría a jugar Marmolejo, Leyser Chaver, Víctor Moreno, Palacios, Julián. De pronto para la próxima fecha o no. Ahorita le explico. Ok. Ahorita le explico porque yo creo que tiene que meter un poquito más. Más combinadito. Más combinadito. Para darle descanso a algunos. Y para asegurar. No, no, pero lo que está diciendo Óscar es lo contrario. Que no puede darle descanso a todos. Tiene que salir con un equipo fuerte porque necesita mínimo empatar a la narra. Para terminar en el Atanasio. Pero creo que si es un partido, por ejemplo, para Ibargüe, Víctor Moreno. Mejellín juega frente a América aquí, ¿no? Sí, contra América acá. A las 8 y 15. Simultáneo con el de Nacional Milonario. Por fin en el Atanasio Girardot. Por fin en el Atanasio Girardot. Y me permite, le pido un favor. Parece increíble. Pero por fin en el Atanasio. Me permite, le pido un favor a los hinchas del Mejellín. Por favor, llenen el estadio. Así sea en agradecimiento. Para darle gracias, hombre. Porque es que un equipo en la cancha es el reflejo de cómo se manejan los escritorios. De cómo la gente de Corbata trabaja. Y ese señor Raúl Giraldo le ha metido el alma a la vida y la billetera completa a ese equipo. Daniel Osa ha trabajado serio. Y hay un grupo en Junta Directiva, en el Departamento de Comunicaciones, en los escritorios. Hay gente que trabaja muy bien. Y en toda esa gente hay que agradecerle. Hay que ir a llenarles el estadio, señores. Mire, Alejandro, una vez les dimos, fuimos sumamente críticos con ellos. ¿Por qué desbarataron el equipo? ¿Cómo tiene que ser? Salieron de todo y dejaron un equipo de tres pesos. Y sacaron un técnico. Ahora hicieron una gran inversión. Trajeron un técnico de categoría. Trajeron dos equipos completos. ¿Y la sede? Hicieron lo de la sede. Están armando un equipo muy competitivo. Seguramente con Copa Libertadores y demás van a agregarle alguna pieza que pueda ser importante. Ya está Lima, ya están armando el otro. Pablo Lima. Ya están armando el que sigue. Ajá. Ya están armando el que sigue. ¿Qué oye, Varela? Entonces no se quedan quietos. Yo hablé con Daniel Osa y hablé con el técnico. Ellos están insistiendo en un préstamo. No sé si pagar un poco más, pero están insistiendo en el tema préstamo. Y Varela se quiere quedar. Lo más que pueda van a tratar de insistir en el préstamo, pero si no se puede, van a pagar. Porque no lo van a dejar ir. Es que me lleva a invertir mucho dinero en el tema de la sede. Pero ese jugador se tiene que quedar. Es que ese jugador no lo puede dejar ir. ¿Cuánto vale la sede? ¿Cómo es de difícil? Cifra. Más de 20 mil millones la sede. Y aparte, creo que más de 12 mil millones en construir las canchas. Aparte. Aparte. Pero es que si te haces una buena Copa Libertadores, ahí está la plata. Sí, pero es una inversión. Pero es que mantener una plantilla no vale plata. Y es que no solo es eso, es la capitalización de un equipo. O sea, cualquier empresa del mundo funciona con créditos. Entonces, claro, vos decís 20 mil millones y 12 mil millones, claro. Pero cuando vos tenés un equipo con una sede como la que ya tiene el Medellín, vos puedes parártela de frente a cualquier banquero y en vez de soltarte un peso, te va a soltar 8 o 10. Entonces, así funcionan los negocios. No se preocupen por lo que cuesta la sede. No le manejemos la cuenta de la inversión. Otro tema que es muy importante para la gente del Medellín. Alvarado no puede jugar el miércoles, ¿cierto? Cinco amarillas. Pero los que tienen cuatro ya se salvaron. ¿Borran? Porque por reglamento, no, no borran. Pero por reglamento, si le sacan amarilla, sea miércoles o en la primera final, pagan el próximo año. En enero. En la primera fecha. ¿Quién le va a estudiar la final? Son Varela, que por eso lo sacó el profe hoy. Ortiz. Ah, los dos entrales. Estudiará el torres. Muy bien. Bueno, hablemos del partido, muchachos. O sea, el partido, inicialmente, lo que pasó fue el mal planteamiento de Nacional. Pero tiene que haber un equipo que aproveche el mal planteamiento. Eso fue Deportivo Independiente Medellín. Hay cosas que son indefendibles. Yo he defendido la gestión de los dirigentes de Nacional porque no le han dicho mentiras a nadie. Y reitero, si Nacional hoy pierde jugando como jugó con Millonario en las dos finales, o como jugó con América a los dos partidos que le ganó, yo le aseguro que no pasa absolutamente nada, que Bodmer sigue y que Nacional, te termino, y que Nacional libra el año sin problema. Pero lo que pasó hoy, lo que pasó hoy es para repensar todo. Porque es que no puedes perder así, no puedes salir con un equipo sin sentido, a jugar contra un zorro viejo como Arias y con un equipazo como Medellín aquí. Alejo, pero ¿hasta dónde lo que pasó hoy tiene que ver con eso? ¿Con el técnico? No, no. Mucho. De que la gente decía que es que Nacional tiene que salir a arrollar donde sea y contra quien sea y no mirar al del frente porque es que a mitad de año se metió cobardemente atrás y el verso aquel. Pero es que Nacional hoy no tenía que salir a arrollar al Medellín, pero tenía que parar un equipo de fútbol coherente. Pero Nacional no puede empatar, Alejo. No puede ni empatar. Pero escúchame, pero hay muchas maneras de ganar. Medellín es más equipo que Nacional, el que discuta eso no entiende nada de fútbol. Medellín es mucho más equipo que Nacional en todo. ¿Y qué había que hacer? ¿Tomar algunas precauciones? No puede salir Nacional a abrirse de piernas a que lo goleen Medellín. O sea, lo que hacía un cobre estaba bien, lo que hacía Amaral estaba bien. Pero es que Nacional no salió a eso. Es que Nacional, el problema de Nacional fue que vos pones a jugar a un troncaso como Castro de Benís para que te marque a Jairo Moreno, que es una pesadilla. A un muchacho como Edir Ocampo que en su vida ha jugado o jugará de medio centro, a jugar de medio centro. A ese muchacho, a Esprilla, que no puede jugar en Nacional. Si te están rindiendo Jefferson Duque y Eric Ramírez, y Jefferson Duque es la veteranía, la seriedad, ¿cómo no lo pones a jugar? Suponga que Jefferson Duque es por un tema de carga, si lo guarda para el segundo tiempo, pero lo otro no tiene explicación. nada de lo que... Bodmer venía seriecito, ordenado, medido, trabajando los partidos, táctico, serio, y hoy se enloqueció. Hoy se enloqueció. Hoy no solo eso, no solo eso, no tenía con quién reemplazar al único volante de contención que tenía en mano. No armó todo mal. Y se le lesionó. Y acabó todo mal. Toscano es volante de marca, pero no lo puso. No lo quiso poner. Pero él es un volante de marca de la ciudad. Y salís con una plantilla de esas a jugarle a ese Medellín, que es un equipazo, tiene un técnico que es un zorro viejo. No tratemos de entender cosas que son inentendibles. Claro que se puede tratar de entender desde lo tráctico y desde lo estratégico. Le trató de poner rápidos, gente rápida. Pero venga, pero venga. Independientemente de para qué, le puso gente rápida. Entonces puso a Castro supuestamente para igualar a Jairo. Castro es un troncaso, me provee, hombre. Estoy tratando de entender yo los por qué y tratando de explicarlo. ¿Cómo vas a poner a un tipo como Castro de Benís que no es rápido y que la raya es un enemigo más para él? Las mediciones muestran que es rápido. La raya lo mata. Si Jairo lo tira contra la raya lo mata. Yo también estoy de acuerdo en que no lo debe poner. ¿Cómo vas a improvisar? ¿Cómo vas a sacar de su posición natural a un lateral? Claro. Claro. Y al otro. Y vas a poner a un central. Tanto que después lo pusiste en la posición justo. Totalmente acuerdo con Mauricio. Eso puede ser debatible. Pero lo que yo no entendí. Es que iba a ser cinco. Es como no juega Oscar Perea. Oscar Perea quiere siendo de lo más destacable. De lo mejor de Nacional. De lo más destacable de Nacional. Es un muchacho con mucho baile. Pero es diez veces a Asprilla. Diez veces a Asprilla. ¿Sabe hace cuántas veces que no jugaba al otro? De titular. ¿Seis meses? Por eso. Es que volvemos a lo mismo. Pero venga. Venga muchachos. Venga. No volvamos a caer en lo mismo. De Nacional hay que hablar. Eso no es culpa del Medellín. Pero hablemos de lo bueno que hizo Medallos. Eso no es culpa. Pero es que lo de Medellín es tan fácil. Es tan fácil. Es decir. El mejor equipo del semestre en este país es Deportivo Independiente Medellín. Podemos ir viendo el resumen o no. Y está demostrado. ¿El resumen o no? Porque a veces ustedes dicen. ¿Cómo es? ¿Tiene más puntos que juego? Es que dicen. No, Medellín no. Medellín tiene los puntos. Puntos adecuados y coherentes con lo que juega. En puntos y en juego es el mejor equipo del semestre. Es el mejor equipo del semestre. Medellín ha basado su campaña en su estructura táctica. Es un equipazo. Medellín es un equipo que defiende muy bien. Es equilibrado. Muy bien. No ha sido un equipo de demasiados goles. Ha tenido más juego que goles. Hoy se soltó. Hoy fue una oda a la eficacia ofensiva. Y eso es maravilloso porque llega a la final Medellín embalado. Llega arriba. A tope. Y eso me parece maravilloso. Yo lo reitero fuera de mamar gallo, como mamamos gallo, pero le estoy hablando en serio. A mí lo único que me faltaba en el Medellín campeón era lo que ya está pasando con ese muchacho Brian León. Y hasta con Ponsky hoy hizo gol. Yo no le veo una fisura al Medellín. Yo no le veo vacíos. Yo no le veo grietas. Yo no le veo errores. Yo veo un equipo en todas las líneas. En todas las líneas es completo. Tiene veteranía de juventud. No, pero mira. ¿Le falta qué? Le falta más un creador individual de juego. A mí me falta... Pero es que no lo necesito. Pero no lo necesito. No, Mauro. Un poquito en los segundos. Primero, lo veo en el Medellín. Primera vez en el cuadrangular que no sufrió el partido. Porque contra América lo terminó sufriendo. El primer clásico que mereció ganarlo por más goles. Lo sufrió. En segundo tiempo frente a Millonarios. Eso le falta. Segundos tiempos. Pero hoy en el segundo tiempo arrolló a Nacional también. Por culpa de Medellín solito. Que solito se mete en los problemas. Que el rival también juega. Le faltan cositas en los segundos tiempos. Pero hoy no lo sufrió y arrolló al rival. Primero, a mí sí me falta algo en Medellín. Es que la titular se sabe de memoria. Tiene que haber también suplentes que metan presión. Entonces, los que entran también tienen que mostrar en momentos adecuados. Plata no ha entrado igual. Ibargüen hace rato no entra igual. Ibargüen es un desastre. Monsalve, Ricaurte. Pardo. A mí. No volvimos a ver. A ver, es que más me gusta cuando entra Jener Quiñones y no está en el banco. Y Moreno, Diego Moreno. Bueno, Diego Moreno es de cuantos. Diego Moreno. El que mejor entra es Diego Moreno. Diego Moreno. Seis goles en la temporada. Diego Moreno es el que no entra. Hoy vimos a John Palacio y posiblemente lo vamos a ver el miércoles. O sea, de los que entran también tienen que aportar en este Medellín. Hombre, muchachos, yo cuando digo es que veo un Medellín muy completo, no estoy diciendo que es un equipo perfecto. Perfecto no existe, sino Dios. Y obviamente siempre habrá, por ejemplo, comparto lo que tú acabas de decir. Daniel Londoño a mí no me convence. Es un jugador que a mí no me gusta, pero ha rendido. En su posición ha cumplido. A mí no me gusta, pero es un jugador que ha cumplido. Para lo que me refiero es que un equipo se llama equipo porque es un todo. Y como equipo para mí Medellín es un gran equipo de fútbol. Exacto. Y tiene grandes, la suma de grandes individualidades, han formado un gran equipo. Y usted nota en una cancha y en un banquillo y en la celebración de un gol y en la palabra de un técnico en la pista atlética, cuando un equipo está hecho una familia, cuando en un equipo hay grupo, cuando hay mística. ¿Sabes de cuándo? Desde la segunda o tercera fecha. Desde que llegó el seguidor. Desde que llegó a Arias. Desde que llegó los reunidos. Acuérdense que Arias encontró dos equipos. Desde que llegó rapidito, el equipo cambió tácticamente. Desde lo defensivo cambió y mejoró. Si no estoy mal. Vamos a ir con el técnico independiente de Medellín. Si no estoy mal, Medellín nunca le había ganado por cinco goles de diferencia nacional. La última golea ha sido en el 2001, 4 por 0. Y un 5-1. Sí, pero por eso. Un 5-1 pero no fue 0. Por eso. Un 5-9, creo. No, no, no. Con goles de Horacio, de Jorge Horacio. No, no, no. Se fue 4-0. Tres de Serna y uno de Carlos Rodas. Sí. Tapó penalti Nicola a Mackenzie cuando partió a 0-0. Ok. Pero tuvo un 5-1. Un 5-1. Un 5-1, pero creo que fue en los 70 o en los 80. 79 creo que fue. Pero por cinco goles de diferencia. Nunca. Esta es la primera vez. Esta es la primera vez. El técnico Alfredo Arias. Gran protagonista, gran arquitecto de un independiente de Medellín que no es perfecto. Pero creo que hizo un trabajo impecable. Fue una aplanadora y realizó un concierto de primera mano al estilo filarmónico en el polideportivo. Antes del profe. Les hago una pregunta antes del profe. Yo sé que no es perfecto, pero yo sé que tiene que jugar dos partidos para quedar campeón. Pero hoy, ¿a ustedes les parece que en este semestre hay un equipo en Colombia mejor que el Medellín? ¿Con mejor temporada que el Medellín? Está parejo el Tolima. No, pero Tolima viene así. Tolima viene bien y a mí el equipo que más me gusta en Colombia es Millonarios. ¿Este semestre? Sí. ¿Por encima del Medellín? Sí. Lo respeto, no lo comparto. Jamás. Estaba haciendo una cosa mal. Medellín jugó un millonario, jugó un torneo muy flojo. Clasificó al final. Clasificó a los tropezones. A los tropezones. A los tropezones. No tiene gol, Millonarios. Yo sé que el hincha que está en la casa está preocupado por algo. Medellín es un equipazo y este equipo es confiable. Pero el hincha de Medellín no aguanta un subtítulo más. No, no, tiene que quedar campeón. No aguanta un subtítulo más. Yo sé que el hincha de Medellín estará diciendo que yo soy hincha de Nacional. No, yo no soy hincha de Nacional ni soy hincha de Medellín. Los quiero a los dos porque crecí viéndolos a los dos. Y quiero que Medellín sea campeón. De todo corazón. Se los juro por mi madre. Por mi madre les juro que quiero que Medellín sea campeón. Va a quedar campeón. Pero honestamente, desde la razón, pienso que Millonarios tiene más tiempo de trabajo. Está más maduro, está más hecho. Pero me alegro mucho que Medellín haya pasado. De hecho, en Gente Pasión y Fútbol Oficial en YouTube, desde el principio, veía a Medellín con más posibilidades porque Millonarios venía más cansado. Porque lo pusieron a jugar en Estados Unidos, en Europa, porque terminó de último en la temporada anterior. Y Medellín tenía una nómina más amplia. Ahí está. Felicitaciones al medallo. Gran finalista y merecido. Creo que Medellín es el equipo que más subtítulos tiene en la historia del fútbol. No, no. Me encanta. Creo que es nacional. Me encanta. Creo que es nacional. Yo le decía a la gente en el video. Apenas terminó el partido y hizo un video que ya tiene más de 5.000 vistas. Hice un video hablando del partido y me alegré mucho. Y la gente dice, ¿qué es que sos hinchada nacional, que soy hinchada de Medellín? Yo me alegré mucho. Pero eso siempre va a pasar. ¿Cómo no me voy a alegrar por la hinchada de un equipo como el Rojo, que siempre ha sufrido tanto? Porque la hinchada de Nacional la ha gozado mucho. Copa Libertadores, tantos títulos. Y la hinchada de Medellín siempre ha padecido tanto. Pues, hombre, que se la gocen todas porque merecido como el que más esta goleada, esta victoria frente al Verde Paisa. Antes que nada decir que si antes del partido dije de mi respeto por el equipo que enfrentamos, más respeto todavía ahora ante lo que ocurrió, porque no es fácil estar en esa situación. A mí me hubiese gustado que hubiésemos podido terminar el partido, lógicamente. Pero bueno, son las circunstancias a veces que debemos mejorar como sociedad, no como fútbol, ¿verdad? Esto es como sociedad. ¿Por qué se explica ese tanteador? Porque nosotros, ya el otro día partido con millonarios, nosotros en el primer tiempo repetimos hoy lo que hicimos con millonarios. Y claro, al empezar el segundo tiempo y encontrar el gol, cosa que el otro día Montero salva dos goles, dos salvadas muy importantes, este nos permitió tener la tranquilidad. 3 a 0, ya jugamos con otra tranquilidad y jugar con la desesperación también del rival. En cuanto a nosotros, tenemos que festejar poco y seguido como viene siendo este semestre para poder conseguir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ganar el próximo partido. Tenemos que ganar el próximo partido. Entonces, si nos bajamos de ese escalón que hemos tenido de saber quiénes somos, de cuánto tenemos que esforzarnos para poder ganar, seguramente no vamos a lograr el objetivo y el objetivo es ganar el próximo partido. El partido tuvo la presencia de una muy buena cantidad de público, pero solamente público de Atlético Nacional. Estamos viendo algunas de las acciones más importantes en este compromiso realizado en el polideporto. Y mire la velocidad, la velocidad por la mitad de los dos. Por la falta de filtro de Nacional, la falta de filtro. Sin filtro en primera línea y mire la lentitud a Sergio. En el pique se les vuela a los dos centrales, mire, ahí acelera y se les vuela. Primero chipichipi salva. Y le vuelve a quedar a León. Pero estuvo un poquito de suerte en el rebote. Y este es un golazo, esto es un golazo, golazo. Mire Aguirre, mire Aguirre. No, Aguirre. Es que los agueros centrales de Nacional fueron vulnerados, estuvieron vulnerados. Pero este gol es más virtud de Setré. Cómo gambetean una baldosa con derecha, hay cortico, ahí hay tic. Y después cómo le mete la zurda, es un golazo. 14 goles de Setré, el goleador del campeonato junto con Carlos Baca. 10 de penal y 4 en jugada. Pelota larga a la espalda de los centrales otra vez. Mire otra vez. Y acá para Valorella Pons, que con esa explosión, siguió la jugada. Siguió la jugada. Y otro jugador para y se alaba. Y ahí viene el gol de Castro de Benís. Grande Castro de Benís. Dios mío, bendito. Es que es muy bonita la jugada, David. Es increíble que Castro de Benís juegue en Nacional. Mira esta toma. Pelota en profundidad. Está cada uno con su marca, pero en velocidad ya se les voló. Ya se les voló. Y ahí le tiraron una. Explota el petardo. Sigue la jugada. Centro. Sigue Pons en la jugada. Y ahí viene a rematar Castro de Benís. Ahí viene a rematar. Qué calidad. Polazo de Castro de Benís. Qué calidad Daniel Torres. Qué calidad Daniel Torres. Qué calidad Pons. Qué calidad lo que hicieron todos. Oiga, pero cualquier otro jugador para ahí. Se tira al piso. Haces parar el partido. Medellín sigo jugando. Y Torres. Como en el cuarto gol, que era para Roja, para Juegos de Nacional. Y Ryan León sigue y sigue jugando. Sí, sí, sí. Esta jugada. Esa la vamos a ver aquí. Otra vez. Otra vez. Diego Moreno. Y lo va a agarrar. De Osa, por favor. Y nada, se cae. No. No. Qué golazo. Por favor, no compren a De Osa. No, no, no. Qué golazo. No lo compren. Devuélvanlo. Ya se venció la opción. Gratis es caro. Qué golazo. Míra ese gol. De Osa. Ya se venció la opción. No la entrega como siempre. La pierde. Pero mire este arranque. Chao, Aguirre. Y se viene a colgar de él Sergio Mosquera y no puede. Se cae. No, Sergio Mosquera. Le digo una cosa. Horrible. Sergio Mosquera. Es que son las cosas que uno no entiende del hincha. Mire, se le trata de colgar. A Cristian Zapata le dieron hasta con la tapa de la olla. Prefiero renunciar. Y ha sido peor lo de Sergio Mosquera. Sí, sí, sí. Peor. No, no, no. No, no, no. No. Peor. No, no, no. Mucho tiene que ver en todos los gols. Este gol es todo de chipichipi. Pero dejen hablar. De chipichipi. No, no, chipichipi. Ustedes se ven que parece que no se dieron cuenta. Chipichipi. Ah, el tiro libre. Sí. No, es que estábamos viendo la repetición del gol de Borja de León. Estamos en este gol. Este gol de chipichipi. No, es gol de arquero. Mire, para el barrera. Pasó por un lado de la barrera. No, es que se arrodilló. No, es que se arrodilló. ¿Y a qué se arrodilló? ¿Y a qué se arrodilló? Eso es puro gol de chipichipi. ¿Y a qué se arrodilló? Hoy no entendí por qué Aguirre estaba por izquierda y Mosquera estaba por derecha. Les cambió el perfil. No, es que... Es que errores por todos los lados en ese planteamiento de Nacional. Es que ustedes no quieren que hablemos del horror de Nacional. Ahora hablaremos de Nacional. Les cambió el perfil. Pero es que yo le digo que los 11 que paró hoy Botmer, mínimo en 8, todos fueron errores. Todo. ¿Y sabe también qué le faltó a Nacional? Dígame. Bravura. Valentía. Rebeldía. Rabia, rebeldía. Pero eso es lo que te estoy diciendo desde que empezó el programa. Nacional hoy iba a perder. Estaba jugando contra un equipazo que se estaba jugando el paso a la final y Medellín iba a ganar. Pero si jugas, vuelvo y digo, si jugas, Nacional venía a jugarle un partido a América en Cali con 10 hombres desde los 10 minutos y se dejó la piel en el Pascual Guerrero y le ganó el partido. Apuntalado en el orden táctico. Y con lo que estás diciendo. Y con carácter, con personalidad. A millonarios, a ese gran millonario que juega muy bien, le ganó a punta de bravura. Y empató con eso. Con eso. Con eso. Y hoy salís a jugar. Y hoy salís a jugar. Y hoy salís a jugar. Y hoy salís a jugar contra el Medellín, que te ha ganado los tres clásicos del año. Cuatro. No, pero cuando salió a la cancha. Oiga, salís a jugar contra el Medellín, que te ha ganado los tres clásicos del año, muerto de miedo, arrugado. ¿Cuánto dinero tendrá FanFan en sus cuentas en esas casas de apuestas? Porque todos los resultados se los sabe. Yo no apuesto. ¿Estás perdiendo plata? Está perdiendo plata. No, pero te está tirando una irónica porque como todo lo adivinaste. Yo no tengo suficiente inteligencia para darme cuenta de eso. Pregunta, pregunta. Lo que pasa es que le contesté volteándosela. Pregunta, ¿este resultado es saca técnicos? Total. No, yo no lo saco. Ese muchacho sabe. No, pregunta, porque es que el resultado... Yo no lo saco en un cuerpo técnico. Yo no lo dejo como técnico principal. Entonces, sacate. Entonces, si lo sacas. Oiga, pues. Entonces, si lo sacas. Para la respuesta de Mauro, yo no lo saco, pero lo dejo. Pero que sea asistente técnico, ¿pero lo sacas? Es que nunca debió llegar como técnico principal. Ah, bueno, entonces, si lo sacas. No, no, yo... Es que... Es que en Nacional lo nombran como técnico y a los ocho días, es que lo reafirman como técnico para el 2024. Como así, hermano. Deja siquiera que termine el año y haces un balance y tomas una decisión. Total. No, no. Viejo, es un muchacho que se ve que se ha preparado, que se ha formado, que tiene futuro, pero que necesita aprender todavía. Necesitan un técnico que se acomode al perfil de lo que en Nacional quieren, como un entrenador, como un entrenador que los mire a la cámara, que les sabe... Sí, doctor, sí, que aquí, Carolinita, sí, señora... Ya empezó otra vez. No, así no es. Dame uno de los nombres de técnicos. Bolillo. Luis Fernando Suárez. Luis Fernando Suárez. Me quitaste el nombre. Para mí hay un técnico... Luis Fernando ya está dos veces ahí. Para mí hay un técnico, Luis Fernando Suárez. Para mí hay un técnico. Casi que no, casi que no, casi que no, casi que no. Ese era. Y por dos años en el Pereira. Casi que no. Para mí ese era el candidato uno a ese sí ponía a marchar a esos pelados y a esos veteranos. No, ve, no. ¿Leonel? Mauricio, yo no te entiendo. Para mí es imposible entender a Mauricio. No, le quieres hacer daño nacional. En seis meses hay que echarlo y echar medio equipo. No, pues que no es de gusto. Mauricio, buscólo. En seis meses hay que echar a Leonel y echar medio equipo. Si alguien conoce la interna del fútbol antioqueño es Mauricio. Mauricio tiene que saber que Leonel no hay manera alguna de que llegue a nacional porque se desbarata nacional. ¿Y cómo vas a decir eso, Mauricio? Si vos sabes que si Leonel llega a nacional se arma la tercera guerra mundial. Vos sabes que no va a llegar a nacional. ¿Cómo vas a decir que ese era el técnico? Yo estoy hablando desde el punto de vista entrenador. A mí me gusta. Me gusta su trabajo, me gustan sus equipos. Pero eso no lo es todo. Mauricio. También hay manejo de grupo. No, no, no. Mauricio, te contradecís tanto que si algo le alabas a Alfredo Arias es precisamente lo que sabes que llegaría a Leonel a destruir el nacional. Lo opuesto a Leonel. Ahí estoy con ellos, Mauricio. Qué pena. Lo opuesto a Leonel es Arias. Por Dios. Te voy a salvar. Vamos con vos, Mermijo. Cuando las cosas no salen y más como se dieron el día de hoy hay que poner la cara y asumir. Nunca se hace un planteamiento para perder ni para empatar ni siquiera. O yo nunca lo he planteado así. Que uno haga un planteamiento con hombres más pensando en más volumen o menos volumen es una cosa muy distinta, ¿verdad? Pero la verdad era pensando en sus hombres rápidos se planteó un falso cuatro atrás. Realmente eran tres centrales y un lateral que iba a jugar profundo. Un falso extremo que era Sprigge y realmente como lo vieron estaba jugando de doble nueve. Y de hecho iniciando el partido estábamos encontrando a Samuel libre por la banda. Lo de Edier en la mitad de la cancha eran tres hombres. Eran John Duque, Edier y Tatay. Haciendo un tres, tanto atacando como en defensa. Y poder posicionalmente ocupar espacios que sabíamos que Medellín nos iba a dejar desde el 4-4-1-1 que ellos tienen. Iniciando creo que posicionalmente las cosas se estaban dando. Después viene ya el gol y lo demás. Y repito, de mi parte tengo que asumir, asumir la responsabilidad. Sea cual sea la razón, desde la plantilla, desde la nómina que puse, desde la estructura que utilicé. No me queda otra cosa más que asumir la responsabilidad. Por supuesto que pedirle excusas a la hinchada y a la afición por lo que sucedió el día de hoy. Es mi responsabilidad, no es la de los muchachos. Es mía y aquí estoy para poner la cara. Y mi trabajo también es rápidamente replantear para lo que viene el miércoles y cerrar dignamente. Como lo hemos hecho en otros partidos. Esta es la tabla, esta es la reclasificación 2. ¿Para qué es importante esta tabla? Estaba recapacitando muchachos y... Ya te comprendí. León el no. Atiendo razones. León el no. El que termina el líder en esta tabla es el que termina local la final del fútbol colombiano. ¿Qué tabla es esta? La reclasificación 2. Segundo semestre. O sea, el todos contra todos más los puntos de los cuadrangulares. Lo que es muy importante que aclares es que es la del segundo semestre, no la del año. No, la general. O sea, el todos contra todos y las cinco fechas que van a pasar. Sirve, solamente sirve para definir localía en la final. Correcto. O sea, según esto, Medellín gana el miércoles, termina local. Medellín empata el miércoles... No, pero venga, venga, yo le voy metiendo la cucharada. Medellín gana el miércoles y termina de local. Juegue con Tolima o con Junior, con cualquiera. Si Medellín empata, termina local. A no ser de que Tolima haga... No, pues que la diferencia es mucho. Son siete goles. Medellín cuatro caja hoy el tema de diferencia de goles. Si Medellín empata, termina local. Con cualquiera de los dos. Si el finalista es Junior, pase lo que pase, Medellín termina en el atanado. O sea, en resumen, si Medellín empata frente a la América, termina en el atanado. Solamente hay un resultado, una combinación. Perdiendo y que gane Tolima y gole. Si Tolima no, si Tolima gana y Medellín pierde, Medellín termina en Ibagué. Claro, ¿por qué? Porque Tolima terminaría con 52 y Medellín con 51. Ahora, sabiendo esto, sabiendo esto, ¿qué formación se la jugarían ustedes para el miércoles frente a América? Porque yo, si Medellín estuviera clasificado, te la digo desde ya, marmolejo, marmolejo. ¿Usted me permite leer una cosa antes? Eso va mucho en el pensamiento de un director técnico. Le voy a decir algo que parece loco, pero no lo es. Hay muchos técnicos, no sé cómo sea Alfredo Arias en ese sentido, pero hay muchos técnicos que prefieren terminar de visitante, aunque ustedes no lo crean. Prefieren empezar de local y meterle la presión al equipo rival que cierre de local. Hay muchos técnicos que prefieren eso. Yo les voy a lo que sería la suplente del Medellín. La mayoría de los técnicos van a preferirse a América. Van a preferirse a terminar de local. Bilardo, por ejemplo, que fue campeón mundial, prefería terminar de visitante. Bilardo era una excepción. Esta es la formación suplente del Medellín. A ver, marmolejo. Marmolejo. Leiser Chaverra. Víctor Moreno. Palacios y Julián Gómez. Diego Moreno y Ricaurte. Es que no hay otro volante de marca. No, porque no ha venido ni siquiera concentrado. Ni siquiera convocado. Ricaurte no puede jugar de medio centro, por Dios. Aunque alguien me dijo que si los dos volantes de marca salían con amarilla, iba a jugar Diego Moreno y Jairo. Por dentro. Por dentro, pero ya no va a pasar. ¿Cierto? Entonces, Diego Moreno y otro. Puede ser Ricaurte, no sé. Deiner Quiñones, Monsalve, Ibargüen y Plata. Un equipazo. Pero no sé si por este tema... Una nómina aceptable. No, de mitad de campo hacia arriba. No, perdóname, Oscar, pero no es un equipazo. Y no es un equipazo por dos cosas. Porque nunca han jugado juntos. Exacto. Primero, porque no vienen jugando juntos. Tienen ritmo de competencia. Todos son suplentes, no tienen ritmo. Y segundo, porque esos nombres bonitos que tiene ese equipo, todos han jugado mal. No han rendido. Ninguno ha rendido. Todos han jugado mal. Exacto. La Ixer Charra para mí ha jugado bien. La diferencia entre un equipazo y una buena nómina es que la buena nómina son jugadores con nombre que han tenido recorrido. Y un equipazo es que ya han demostrado que colectivamente funciona bien. Pero es que ese equipo no ha jugado juntos. Entonces, no podemos saber si es bueno o mal equipo. Simplemente para clarificar que una cosa es un buen equipo y otra cosa es una buena nómina. La única baja confirmada es la del varado. Ya Alfredo Arias tendrá que tomar decisión de qué equipo pone para este partido. Yo me imagino que las directivas de Medellín van a decir... Mejor cerrar el local. Medellín tiene 23 mil abonados, ¿cierto? El resto, que compre boleta, asegura para la final. Entonces, yo me imagino que la tarancha va a estar llena. Pues me imagino que van a hacer eso. ¿Cómo así? Me imagino, me imagino que van a hacer eso. Entonces, hay al favor es que va a poner. ¿Medellín ha sacado esos abonos que? ¿De a poquitos por los conciertos? No, 23 mil abonos. ¿Cuánto vale más o menos un abono de Occidental? No, el que vendió, 115 mil Occidental. Vendió dos partidos, el Clásico y América. Porque contra Millonarios, recordar que fue en Itagüí, la gente tuvo que comprar aparte. Muy bien. Ahora, también dependerá del rival. ¿Cómo viene América? América acabó de ganar, jugó igual, bien fuerte. Lucas quiere lavarse un poquito la cara. América ya no puede hacer nada. Están suramericanos, no se pueden mover de ahí. Total, pero se quiere lavar la cara a Lucas. Entonces, por ejemplo, hoy salió a Correpto a Millonarios. O sea, si América hoy jugó con el honor que jugó y le ganó a Millonarios... ¿Le convenía más perder? Como le ganó, exacto. Empatar. ¿Le convenía? No ganaría a Millonarios. No, a Millonarios le convenía que a Millonarios fuera finalista y quedara campeón. Si América jugó el partido que jugó hoy, va a venir a jugar un partido serio. Así lo va a jugar al Medellín también. Bueno, ¿cómo es el tema de Nacional y la posibilidad que vaya a la fase de grupos o eso qué? Pero es que hay un vacío en el reglamento, Mauro, enorme. Pero ya se libraron de eso. Es que ya se libraron de eso. Es que ya Millonarios no puede ser campeón. Ya Nacional no suma más. Sí, pero venga. Pero había un chicharrón grande. ¿Cómo que no suma más? Pues ya no puede ser campeón con otra cosa. Pero venga, un pequeño paréntesis. No importa lo que pasa ahora con Nacional, pero lo de la I Mayor es vergonzoso. Es un vacío en el reglamento. No puedes tener un boquete así de grande, faltando tres días para que empiece una final sin saber qué va a pasar. A ver cómo resuelvo. No, es increíble. Fase de grupos Millonarios. Sí. Repechaje Águilas y Nacional. Hola, felicitaciones a las Águilas Doradas. Sí. Tremendo torneo. Y por la sub-20. Campeón de la sub-20. Vende jugadores, organizados. Le mando los saludos por allá a usted. Puede que lo que sea. Puede que haya gente que tenga mucho resquemor, que Salazar no sea el más querido, que tenga mucha resistencia, que a través de su manera de comunicarse o expresarse con otras personas no sea el más amado. Pero ese tipo, vea, el fútbol lo lleva aquí. No, y se mantiene un proceso bueno. Lo lleva aquí, vea, es un tipo muy inteligente, sabe llevar las cosas. Y ustedes no han hablado de... Y es un hombre muy organizado. Y ustedes no han hablado de una persona clave en ese equipo, que es la culpable del éxito de Águilas Doradas. ¿La hermana? La hermana de Fernando Salazar. Doña Paola. Esa señora, esa señora, primero que todo es una señora, una gran señora, segundo es una gran ejecutiva. Y esa señora es el polo a tierra de Fernando. Y esa señora es la que lleva el día a día de ese equipo. ¿Y sabe quién más? ¿Y ese? ¿Y sabe quién más? Es el médico del equipo, que fue médico de Atlético Nacional, el doctor Edgar Ramírez. El señor Salazar lo llama el consigliere. El consigliere, el consigliere, sí. El consejero. El consigliere. Esa es otra persona que también le habla mucho al oído. Yo recuerdo un equipo que haya ido en Colombia, Libertadores Profesional, Libertadores Sub-20. No, muy bonito. Es que... Vea, así como algunos decían que el equipo de garaje, el equipo de garaje no tiene nada, ha tenido la administración de Río Negro en contra, y ahí está. Le han hecho ofrecimientos para que se vaya para Valledupar, para que se vaya para otras ciudades, y no quiere, ahí está. Y está firme por el departamento de Antioquia. No, es un equipo muy bien manejado. El hecho de que a mí me parezca un equipo chico, y me haya parecido que antes de empezar los cuadrangulares, era un equipo que no tenía posibilidades de ser campeón, no quiere decir que el proceso que se viene haciendo... Y como institución no sea bien manejado. Una institución muy bien manejada, muy válida, que ha hecho un año de locos. Se cabalgó el torneo regular, cupo a copo a Libertadores, y es un equipo muy serio y muy bien manejado. Lo que pasa es que, yo insisto, para mí es un equipo chico, y cuando tenés en dos cuadrangulares a siete gigantes contra un equipo chico, lo normal es que ese equipo no salga campeón. Y el otro cupo, la fase de grupos, saldrá entre Medellín, Tolima o Juniors. Y el resto, Sudamericana. Alianza Sudamericana fijo, América Sudamericano fijo, y entre Junior, Tolima y Medellín, el que no sea campeón, los dos van a Sudamericanos. Vamos a la pausa, señoras y señores, ya venimos a hablar de posibles novedades de llegadas al verde y al rojo paisa. Estamos en Gente, Pasión y Fútbol. Ya seguimos. Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol. Vive el viaje de tus sueños con Univiajes este fin de año. Destinos regionales, nacionales e internacionales. Visita las mejores playas. Reserva al 313-311-2700. Univiajes hace la gente feliz. Pensando en el bienestar de toda la familia, CardioFit te ofrece los mejores equipos de acondicionamiento físico para el hogar. Ama tu corazón. Distribuidora FP, un menú para todos los días. Sabor, sabor, variedad y buen servicio. Distribuidora FP, un menú para todos los días. Me encanta recibir el cariño de la gente. Y al igual que el fútbol, lo disfruto. Por eso me gusta venir a Niñolandia. Porque más que un detalle para regalar, encuentro el cariño para brindar. Ven a Niñolandia, el supermárquez del regalo. Donde encuentra fácilmente de todo y a los mejores precios. Tenemos una excelente noticia para todos ustedes. Si tienen crédito hipotecario o leasing habitacional, te ayudamos a pagar el crédito con el mismo banco, ahorrando tiempo y dinero, aplicando el beneficio de la ley de vivienda, un proceso legal y 100% seguro. Muy fácil, a un solo clic. ¿Quieres construir o remodelar? En Materiales el Titán, encuentras todo lo que necesitas. Déjanos asesorarte en nuestras sedes de San Diego, Itagüí y Centro Minorista. O llámanos al 232-2525. Materiales el Titán, un aliado para toda la vida. Es más económico prevenir que corregir. Realiza tu mantenimiento por kilometraje tipo concesionario en Macroyantas. Asistencia 604-444-6430. Visítanos en www.macroyantas.com Niñolandia, el supermárquez del regalo. Cuida tu bolsillo con el campeón. Con la mayor variedad de regalos. Hogar, juguetería, electrodomésticos. Somos importadores directos. Sala de negocios para mayoristas. Estamos en el corazón del nuevo Guayaquil. Venga Niñolandia, venga a comprar. ¡Listo papito, si es ya, es ya! Distribuidora FP, un menú para todos los días. Sabor, sabor, variedad y buen servicio. Distribuidora FP, un menú para todos los días. ¿Tus sueños y proyectos están en el occidente antioqueño? Construirama San José te los ayuda a cumplir. Somos distribuidores oficiales de cemento Cemex. Vendemos hierro y todo lo relacionado con la construcción. Estamos ubicados en el kilómetro 7 vía San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia. Construirama San José, los líderes en hierros y cementos. ¿Quieres construir o remodelar? En Materiales El Titán encuentras todo lo que necesitas. Déjanos asesorarte en nuestras sedes de San Diego, Itagüí y Centro Minorista. O llámanos al 232-2525. Materiales El Titán, un aliado para toda la vida. Estás viendo gente, pasión y fútbol. Damas y caballeros, lamentablemente el partido hoy se tuvo que interrumpir por el mal comportamiento de algunos desadaptados dentro del estadio. Se tuvieron que interrumpir dos partidos en Cali ayer, con motivo del juego entre Deportivo Cali y Juniors de Barranquilla. Y hoy en el Polideportivo del Sur Parque Estadio, entre dos facciones de una barra. ¿Cierto? Sí. No, y la gente se quiere meter a la cancha a invadir el terreno de juego. No. Que hubiera sido peor para Nacional. No, lamentablemente, lamentablemente hay gente que definitivamente no funciona con la ley ni con la zanahoria. Pero es muy importante eso que... Vamos, vamos y lamentablemente salieron del escenario y miren ustedes lo que nos encontramos en la calle. Cosas como esta, con esta gente con malos comportamientos, atacando carros, atendiendo mal atendida a la gente de bien. No hay derechos de los gafines, sin ninguna clase de consideración por los seres humanos decentes que van por la vía. ¿Qué ibas a decir, Ale? No, que usted habla con la gente de esta barra y dicen que no, que ellos no hacen nada. No tenemos ni idea. Es que los directivos de Nacional son el demonio. Muy bien. Hermano. Vamos a recordar la próxima fecha a mediados de la presente semana para que la tengan en cuenta. Recuerden, van a ser dos partidos del Grupo A a las seis de la tarde y otros dos a las ocho y quince. El miércoles, toda la jornada del miércoles. El miércoles es el partido más importante, el de las seis. No, el partido más importante. Junior Tolima. El único importante de la jornada. Se define el otro finalista. Seis de la tarde a la IMAO Águilas Deportivo Cali y a las ocho y quince, ya por cumplir, Medellín, América y Millonarios Atlético Nacional. Oiga, el Grupo de la Muerte se define una fecha antes. ¿Veis? ¿Sabes qué, Óscar? Increíble, ¿eh? Viendo los horarios, Medellín va a tener un margen de maniobra porque va a saber lo de Junior y Tolima en cuanto a la alineación. Porque la alineación hay que montarla dos horas antes en el Comet. Pero se puede cambiar. Dos en el Comet, no. Se puede cambiar. Dos en el Comet. Bueno, pero eso es lo de menos. Se puede cambiar. También uno puede regular la intensidad. Sí, sí, vamos suave, vamos suave que ya... O hacer cambios más rápido, ¿eh? Exacto. O hacer cambios más rápido. Primer tiempo, los cambios, los cinco y ya. ¿Cuáles son las fechas de la final? Diez. Diez y trece. Domingo, el de ida. Y miércoles trece, el de vuelta. O sea, que se va a poder hacer seguramente el concierto el sábado, bien. Si Medellín termina... Si Medellín cierra el local, sí. Y se salvaron en Bogotá. Porque en Bogotá había concierto de Carlos Vives. Si Millonarios era finalista, había otro problema gigantesco en el Campín. Hola, qué orgullo. Otra vez final del fútbol profesional colombiano. Siempre la toquen finales. Siempre, siempre, siempre. Oye, Mauro, y si Medellín queda campeón, sería histórico que tres equipos estén en Copa Libertadores. Águilas. Águilas. Y que las dos copas del año, la grande que es la liga y la pequeña que es la copa, se queden en Medellín. Muy bien. Nos vamos, damas y caballeros, a nombre de nuestro equipo que está aquí al frente, pero sobre todo a quienes están atrás, a ustedes les agradecemos con todo el corazón. Felicitaciones, hincha poderoso. La verdad es que se lo merecen. Y a la gente de Nacional, que miren con calma qué están haciendo bien, qué no están haciendo bien. No todo es malo, pero hay muchas cosas que revisar. A todos un abrazo. Dios les pague. Mañana a la una de la tarde en YouTube. Gente, Pasión y Fútbol Oficial nos buscan. Ahí nos volveremos a encontrar. Hasta siempre que descansen. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz cumpleaños.